Obviamente sería una mentira decirte por pudor, no, sí, no, bueno, no todo. Las cosas que pasaron, pasaron, pero yo me gustaría que la gente se fijara en la perversidad que se produce en el abuso, la perversión, digamos, de este personaje de Karadima, la manipulación, lo que le causa a una persona, la cosa psicológica que a uno, yo hasta el día de hoy te lo digo, o sea, se me caen las lágrimas a veces, pero hasta el día de hoy me cuesta perdonarme, o sea, cómo yo me siento una persona inteligente, una persona que he estudiado, una persona que estoy a cargo de 130 países en una multinacional, vivo en Estados Unidos, me va bien, y sin embargo estuve en esto años de años embrujado por este personaje y no, y me cuesta perdonarme a pesar de que soy el evangelizador de, no, se puede salir de esto, pero cuesta, cuesta. Entonces, ¿y cómo se, cómo, cómo, cómo? Hay días porque tengo impotencia también de repente, o sea, no soy el que hay aquí, sal adelante, como tú decís, me da mucha impotencia y mucha... Y también se cruza todo, ¿no?, en esa dependencia, en ese vínculo, en esa complicidad también, que empieza a tener la víctima, el victimario, se sienten que son parte de lo mismo, ¿no? No, y la rabia que te da, porque mira, con 15 años llegar al bosque y que te digan, se acaban, acaban de enterrar a tu papá y que te digan, anda a ver este santo que te va a ayudar. Entonces, uno va y yo me acuerdo con mi corbata del St. George, ahí esperando, sentado ahí, este pendejo, digamos, con el uniforme del St. George, con la corbata azul, y yo esperando a este hombre que me iba a salvar de este dolor tan grande que me... Y él me acoge, me incluye y a los pocos días me nombra a su secretario personal, tú sabías ya de eso, y me dice, yo voy a ser tu papá, de ahora en adelante yo soy tu papá. Y Dios, tú tienes que estar muy agradecido, Juan Carlos, porque Dios te ha mandado un papá. Y yo, mira, que veía a este hombre que era considerado un santo, el nuevo padre Hurtado, que estaba el nuncio al lado de él, que estaba Pinochet al lado de él, que estaban los generales, que están... Entonces, pa' un mocoso, indefenso y muy inocente en muchas cosas... Era la voz de la verdad. Era como, Dios me quiere demasiado. Entonces, cuando me empiezo a confesar con él y él me dice que va a ser mi director espiritual, que en el juicio incluso negó que él a los 16 años me había dicho que él era mi director. Él, yo no tomo, dirigió que sean menores de 18, en el careo me dijo eso. Entonces, siempre me empecé a confesar con él, me decía, yo soy tu papá. Entonces, imagínate lo que es pa' uno, cómo se va creando este, lo que se llama, ahora que he aprendido los términos más técnicos, este grooming, así, y cómo él sabía apretarte los botones y saber, habían 10 gallos, todos, bueno, y decía, este sí, este no, este sí, este sí, este no. Conocía el vulnerable, el carenceo. Increíble, claro, porque se metía... Y cómo es que la película está, pero quiero escuchar, si me lo permites, cómo es que esa figura paterna, casi divina, pase, es decir, una caricia cariñosa, a tener una connotación sexual. En mi caso fue porque yo le había contado una cosa que a mí me avergonzaba mucho en esa época, que yo podría ser gay. Entonces, él me dijo, no, es una fase, qué sé yo, y le conté de una situación que yo había tenido con otro. Y él, cuando me fui a confesar con eso, tremendamente avergonzado de esto, hincado delante de él, como nos confesaba él, en su pieza, y ahí empezó a abusar, a tocarme, bueno, para qué... Y en la confesión, entonces, mira cómo uno tiene la mente ya tan complicada. Me hizo sentirme a mí culpable y me hizo sentirme a mí que yo tenía que... Yo me paralizaba cuando él me toqueteaba y hacía las cosas que me hacía. Y él, yo sentía que ese era mi castigo, ese era como mi alquiler, digamos, como mi arriendo por yo haber hecho todas esas cosas malas. Entonces, yo era paralizado y dije, mira, que ahora uno lo piensa y dice, pero cómo tan absurdo. Pero no... Y eso es lo que a uno le cuesta perdonar. O sea, cuando yo voy a un psicólogo casi toda la semana en Estados Unidos, que esa otra cosa, o sea, que la iglesia, la negligencia de la iglesia es brutal, porque nosotros hemos podido salir adelante porque tenemos medios, porque tenemos acceso a psicólogos, porque podemos esto. Imagínate toda la gente que hay que no tiene recursos, que son la mayoría de los que les pasa esto, y que no pueden llegar a un psicólogo. Y yo tengo amigos... Destruyen la vida. Que se han suicidado. Y es difícil, po. Y uno le cuesta y uno dice, por fulanito voy a hacer esto, por... Entonces, es muy duro. Y yo fui al psicólogo y me dijo, lo que tienes tú en inglés es estrés postraumático, que se yo le perige, pero si eso le pasa a los que vienen de Afganistán, en Estados Unidos... No, no, tú lo tienes. Y hay que tratarlo y es casi de por vida. Y yo me sentía como...